On, sobre una superficie The cat is on the table Para transporte público She was on the bus The train, the plane Para televisión, radio o internet I saw it on TV I heard it on the radio I found it on the internet Para izquierda o derecha It's on the left, it's on the right En un río, superficie The boatmen on the same En el mar, superficie The boat is on the sea En la playa They were on the beach En el suelo Don't step on the carpet Floor or ground En una pared The picture on the wall En una página It's on page 20 ¿Cómo se hace muy bien? Let's do this